No, no, oh no, no, oh Hoy dices que te vas, hoy dices que te vas Dime si es para siempre, para siempre Dime si volverás, o si ya pasas a detenerme Y no sé cómo pasó, pero nos encontramos tú y yo Yo le iba a decir que ahora era yo, el que se enamoraría y no Y no sé cómo pasó, pero nos encontramos tú y yo Yo le iba a decir que ahora era yo, el que se enamoraría y no Ahora me preguntan y no sé de ti Ya ha pasado el tiempo y no estás aquí Ahora tú no vayas a mentir Y me digas que vas a venir No sé nada de ti Y tú tampoco de mí Tú decidiste acabar esto Y ahora yo estoy así Todos los momentos los he recordado Ahora no te tengo, no estás a mi lado Yo sufro si pienso que te has olvidado Y que tu regreso se va a quedar out Y no sé cómo pasó, pero nos encontramos tú y yo Yo le iba a decir que ahora era yo, el que se enamoraría y no Y no sé cómo pasó, pero nos encontramos tú y yo Yo le iba a decir que ahora era yo, el que se enamoraría y no Todo ha cambiado, estoy desesperado Yo quiero vivir una vida a tu lado Me solan los besos, me faltan tus manos El problema de esto que fue en el pasado Y si me preguntas no sé de ti Pasa el tiempo y no vuelves aquí Ahora no me vayas a mentir Si lo tuyo nunca será así Y no sé cómo pasó, pero nos encontramos tú y yo Yo le iba a decir que ahora era yo, el que se enamoraría y no Esa noche nos unió, con un beso se formó Ahora no te detengo y mi dolor Va aumentando y no puedo, no puedo Dre, Dre, Dre Over Record DJ Salva